Hoy es sábado 23 de septiembre y el día 20 cumplieron el mes y hoy ya es su primer día de valladito Les acabo de meter ahora mismo y como os podéis imaginar extrañarán todo, todo Pero bueno, aquí van a estar otro mes y ya llega el momento que dominen todo el espacio Ahí tenemos la bandeja de ensayo, hemos cogido un poquito de pipí, se lo hemos puesto debajo de la rejilla Debajo no hay empapador ni nada, no me hace la pena Allí por supuesto el agua que siempre tienen que tener y bueno, donde dormirán y juguetitos La lámpara de infrarrojo la sigo teniendo aquí, porque ahora hace una temperatura muy buena Pero en ciertos momentos sí que la pondré ahí Así que nada, hoy comienza en la nueva aventura Pero ya empiezan a ser más mayores, ¿verdad? Claro Aquí tenemos a Isla ¿Verdad? Aquí tenemos al macho Coco Que le reconozco por el lacito azul clarito Aquí tenemos a Marillita Ahí tenemos a Blas Con el collar en azul oscuro Naranjita Y Rosita Así que Bueno, ahora tenéis bastante más entretenimiento Menos mal Menos mal que lo he lavado Como tengo al lado de la habitación Un cuarto de baño amplio y bañera Pues He metido Lo he lavado todo, todo, todo Incluido todo eso La bandeja Porque Quieras que no Llevaba guardado mucho tiempo en el ático Y hay que quitar cualquier pizca de polvo que haya Porque luego me sé que pasa esto Que les da por lavar Mira, ahí todavía quedan restos de agua De la barandilla Así que nada Bienvenidos Al nuevo parquecito Sí Sí La amarillita Con Coco Hola Bueno Les voy a dejar Que me voy a ir a hacer cosas Gracias Gracias Gracias